Buenos días, ¿qué va a ser, no? Sí, el deporte te da revancha, mirá cómo está la ciudad a esta hora. Con una escasa visibilidad. Pedro, le vamos a preguntar a Gaby si la lluvia nos va a seguir acompañando por mucho tiempo más. Hola Gaby, buenas noches. ¿Qué tal? Claudia, Pedro, muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Si seguirán las lluvias y lloviznas en forma intermitente, van a ser débiles, continuarán durante toda la noche prácticamente, pero estas condiciones meteorológicas tienden a mejorar a partir de mañana, especialmente mañana a la tarde con nubosidad variable. Pero el viento seguirá soplando del sector este, dejando además un paulatino ascenso de las temperaturas con la continuidad de tiempo bastante húmedo. La mínima rondará los 10 grados, la máxima 16 grados. El día jueves seguirá soplando viento del sector este, mucha nubosidad, nubosidad de tipo variable, 11, la mínima 17 grados la temperatura máxima. Y el viernes nuevamente la probabilidad de algunas lluvias, especialmente a partir de la tarde del día viernes, con 12 grados de mínima y 18 grados de temperatura máxima. Una de las características principales entonces de los próximos días será el viento del sector este, que aportará mucha humedad, mucha nubosidad y algunas lloviznas, que irán con mejoramientos temporarios durante el día miércoles y nuevamente las lluvias durante el día viernes. El fin de semana seguirá soplando viento del sector este con mucha nubosidad. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país. Gracias Gaby, tendremos que prepararnos entonces para tiempo inestable. Oga noches. Gracias. Gracias. Gracias.